Sí, pero va a ser después de la visita del presidente Biden, voy a ir a Sonora, también decirle a los sonorenses que uno de los temas que les voy a tratar al presidente Biden va a ser precisamente el del plan Sonora, eso está en la agenda. Vamos a dar a conocer mañana, va a estar con nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y ya se va a dar a conocer la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau, van a haber reuniones bilaterales y también la cumbre de los tres países. Entonces, ya mañana se va a especificar sobre la agenda y un tema va a ser el del plan Sonora. Esta es una noticia que adelantamos para los sonorenses, porque es algo importante, mucho, muy importante para ese estado. Se trata de que se impulse la creación de energías renovables, que se explote el litio, que se puedan crear fábricas de baterías para la industria automotriz, se trata de impulsar todo un plan de mejoramiento, de mejoramiento de aduanas, de puertos, en fin, es un programa integral muy acoplado con lo que se está haciendo en Arizona, de la producción de chips para el desarrollo futuro de Norteamérica. Entonces, es un tema que vamos a tratar. Y otros temas ha expresado el presidente Biden y yo también tengo el mismo interés de que podamos platicar, conversar. Además, además de las reuniones que vamos a tener para desahogar la agenda, vamos a platicar directamente a cada uno de nuestros calles de los ACE pagos, en las rush tasas, la bases o las conversaciones que nos dibujan, tenemos la historia sobre todo todo lo que se hace. hacer juntos para fortalecer América del Norte y garantizar el bienestar de nuestros pueblos. Entonces, va a ser yo creo que muy productivo este encuentro y mañana Relaciones Exteriores va a explicar en qué va a consistir la agenda.